Ah, muy bien, pues queremos mandarle un saludo para mi gran amigo El Pavón, año 1996, la cumbia y acordeón, claro que sí, para El Pavón, ex. Bueno, muy bien, pues vamos a continuar con más cumbias, nos vamos con un tema más al ritmo de cumbia, después vamos a cumbiar, nos vamos con una salsita, después de una cumbia viene una salsa para la banda salsera que viene pues a bailar con los mejores pasitos a ritmo de salsa. Así que, vámonos con la cumbia Minguí, una cumbia dedicada para toda la gente amante de las buenas cumbias, se llama la cumbia Minguí. Vamos a bailar una cumbia sabrosa, especialmente para la banda de Tisquita la Bella, especialmente la banda de Tisquita de los OVNIs, se llama la cumbia Minguí. Vamos a bailar con Chona Arausa, se llama la cumbia Minguí, una cumbia para el piojo, viene el acordeón, chulo los tambores, una cumbia para El Pavón, el rey de la nieve y el rey del jajaja. Vamos a bailar con Chona Arausa, se llama la cumbia Minguí, una cumbia para el pequeño y la chiquis. Ponga de corazón, suenan los tambores, suenan los tambores, una cumbia sabrosa, el nuevo líder, la cumbia. Venga el acordeón. Venga el acordeón. Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas, baila la cumbia Minguí. Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas, baila la cumbia Minguí. Ay, Marta, baila la cumbia Minguí. Gonzalo, baila la cumbia Minguí. Patrición, baila la cumbia Minguí. Baila la cumbia Minguí. Baila la cumbia Minguí. Se llama la cumbia Minguí. Baila la cumbia Minguí. Esa noche. Oye, como dice, las cumbias que le gustan a mi compadrito Rizos, Valerie, Rachy, Corey, la conga de corazón. Le mandamos un saludo para el mozo y mi compadre Bernardo Moreno, sonido Cañaveral. Departo de la banda de Tezquita la Bella. Oye y siempre, la conga de corazón. Traicioneros de... Oye, como dice, se llama la cumbia Minguí. Oye, como dice, una cumbia para el viejo. Una cumbia para chingada Lulú y su vieja la chingues con mucho amor. Water, el gris y el churre. Heavy, Wassen, Scrappy y el Fercho. Oye, Santo Tomás Chaucla. Chulo los tambores. Chulo los tambores. Una cumbia para el pavón, el rey de la nieve. El rey del jajaja. Conga de corazón. Llegó la organización Chalacas. Las chivas. Y nada más. Toda la gente de San Mateo Surco. La conga de corazón. Pedro Dragón. Oye y siempre. El huevo. La cumbia. Oye, como dice. Juan de Nechurri y el Wasser. Rave. Tierras Colombia. Sarape Diablo. Percho y Pai. Ponga de corazón. Soy de tierras Colombia. Llegó mi chamaco. Y casi caimito y la linda y licito. Por eso que me da ganas. Baila la cumbia Minguí. Por eso me he secado la huevomanía. San Mateosco Coyotla. Marta. Baila la cumbia Minguí. Gonzalo. Baila la cumbia Minguí. Patrición. Baila la cumbia Minguí. Baila la cumbia Minguí. Baila la cumbia Minguí. Baila la cumbia Minguí. Cipro una vez más. En el mes de julio. Dice siempre la calidad. En el mes de julio. Y siempre líder Balán Guerrero. Huevomanía. Tortugas. Cocoyotla. Parcas. Cruz tiernas del barrio Chemo. Todos mis activos conqueros de corazón. Conqueros a San Panteón. Esa noche. Sabroso. Soy de tierras colombianas. Ajá. Que me da ganas por eso. Que me da ganas. Baila la cumbia Minguí. Échale Torimax. Toda la banda de Pasegno y Jessy para el Mosquito. Rey de las cabinas. Torimax y el pavón Mex. Conqueros de corazón. Recordando a los chicos Mex de antaño. Fene y el Kutni. Pavón la loba. Ah, no es serrona, ¿no? ¡Se va la cumbia! Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Se llama la cumbia Minguí. Toda la gente de Pueblita la Bella. Oye, ¿cómo dice? Toda la banda es Amor y Canca. Toto Tomás, Chantla. Fote y el Chuli y el Cris y el Guase y el Polla y el Bruja y el Sami. Falgato y el Juanaz. Santa María, Tezcat, Chino y el Nacho, Yatay, Pachitos, Ticus, Canaritos, Pelón y el Quesos. Pulizas, el Yepi. ¿Se hace? Ahí está para el cha-cha-cha. Les está discutiendo el chingado cha-cha-cha. Cha-cha. Muy bien. Pues queremos decirle, jóvenes, que vamos a mover paso ya.